Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora que vean esto. Si están mirando esta presentación es porque quieren o están pensando estudiar en la carrera de turismo. ¿Quién les habla? Bueno, soy el profesor Ramón Martín Fernández, presidente de la Comisión Nacional de la Carrera de Turismo, que se estudia en siete universidades del país, y ahí tienen algunos datos míos. Lo más interesante es que soy el profesor de más edad de la plantilla propia de los profesores, y digo que no soy viejo no porque no lo sea, sino porque trato de no serlo, que es diferente. Adelante con las explicaciones. Si piensan estudiar turismo, les voy a sugerir que miren esta presentación, que se estructura como aquí dice en esta diapositiva tercera, que es el turismo, la carrera, la facultad y su lema, y los beneficios y perjuicios, porque también los tiene, de estudiar turismo y de dedicar su vida a esta actividad. Bueno, decía, el turismo a veces se confunde con el desarrollo de los hoteles, aunque hayan muchos hoteles, y eso es cierto. Hay turismo, hay hoteles que tienen que ver con el turismo, pero es insuficiente, está incompleto. Para que haya turismo tienen que haber flujos turísticos de viajeros, tienen que haber instalaciones del sector de la hospitalidad, donde están los hoteles, donde están otros atractivos, y otras facilidades como los restaurantes y otros servicios para facilitar la estancia, y todo ello se conjuga dentro de un territorio que se llama destino turístico. Ahí las actividades turísticas es donde se desarrolla. El ingreso bruto que ha generado para Cuba ha oscilado en los últimos años alrededor de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, los dos últimos años, 2020, y el actual que cursa, 2021, objetivamente está muy disminuido por el tema de la pandemia. Lo más importante del turismo es que hala al resto de la economía porque pide, necesita, productos y servicios que se producen en otras ramas de la economía. Y esto es importante porque es un sector de arrastre que se llama. En esta quinta diapositiva pueden ver el concepto de turismo y de qué se ocupa la ciencia del turismo. Leanlo despacio, porque en definitiva tienen que pensar que van a entrar en un mundo que todo el mundo piensa que conoce, pero no es tan fácil como parece. Por eso hay una carrera universitaria en Cuba y en otros muchísimos países del mundo que tiene que ver con estas actividades del turismo. Lo más común a la hora de interpretar por qué hacemos un desarrollo turístico en Cuba es que se refiere a ganar divisas. Y eso es cierto, muy cierto. El objetivo del desarrollo turístico de Cuba ha sido ganar divisas. Pero además el turismo hay que verlo con otros objetivos también, que ahí les pongo en esa diapositiva número 6. Dentro de él, las dos primeras se refieren a nuestra manera de desarrollar el turismo. Hay que contribuir al mantenimiento de la seguridad nacional de Cuba y hay que generar un autodesarrollo político y ideológico interno para que se garantice la continuidad de la revolución. Y por otra parte, el turismo también hay que verlo y cada vez se ve más como una forma de desarrollo de la personalidad y de la felicidad de los cubanos en la esfera del disfrute de actividades de viajes, actividades de ocio dentro de su tiempo libre. Entonces, la carrera de turismo se estudia en cuatro años y lo que hace es formar gestores. Gestor es una persona que da determinados pasos y utiliza determinadas técnicas para que se logre un objetivo. Hay una diferencia entre gestor y gerente. Gerente administra recursos materiales, financieros y humanos para lograr esos objetivos. Pero nosotros formamos un técnico. No quiere decir que no enseñemos materias de administración y de dirección. Lo hacemos, pero es que eso también depende de las características de cada persona, de su habilidad, de sus competencias para llegar a ser dirigente que no se enseñan en ninguna universidad. Ahora bien, hay tres habilidades básicas. El servir, no ser serviles, pero hay que dar servicios. La habilidad de vender y la sensibilidad que deben tener las personas que piensen estudiar en esta carrera. La cultura, el medio ambiente y la propia naturaleza humana. Si no somos sensibles a esto, es mejor que no entren a estudiar aquí. En esta octava diapositiva, quiero destacar que esta es la única facultad de turismo que existe en Cuba. Y atiende las dos carreras, una de ciclo corto, que solo es de trabajadores, y la carrera de licenciatura en turismo, que se estudia en cursos diurnos, cursos de trabajadores y cursos a distancia. Todas las universidades tienen tres actividades vinculadas. La docencia, la investigación y la extensión universitaria. Estamos integrando en nuestro cláutro un grupo de jóvenes docentes, bastante ya mayoritarios, y un grupo de personas menos jóvenes, no dejan de ser jóvenes, donde yo no me incluyo, por supuesto, yo soy el único que estoy en el otro grupo de los más mayorcitos. Ahora mismo tenemos las carreras que dije, la maestría en gestión turística, y se trabaja en un doctorado que va a abrirse en este mismo año o el próximo, no sabemos todavía, en ciencias turísticas. La facultad se integra por tres departamentos, un observatorio tecnológico de turismo, una cátedra honorífica de turismo de salud, y diez grupos científicos estudiantiles. En esta novena diapositiva quisiera comentarles, en primer lugar, por qué tenemos un lema. Porque es la esencia del trabajo conjunto que hacemos profesores y estudiantes de la facultad de turismo para lograr los objetivos estratégicos más importantes que tenemos. Decimos que el lema es ese, aquí entran buenos seres humanos y salen mejores seres humanos. ¿Por qué entran buenos seres humanos? Bueno, en primer lugar, todos los jóvenes cubanos son buenos seres humanos, pero da la casualidad que a nuestra carrera entran los estudiantes de mejores promedios y condiciones de todo el país. Y eso ocurre en todas las universidades. ¿Y por qué salen mejores seres humanos? Porque en los cuatro años que trabajan aquí, estudian aquí, y hasta tiburonean aquí, debemos lograr, entre todos, que sean mejores revolucionarios, personas más decentes. A mí me encanta la palabra persona decente porque es un sumo de cualidades humanas. Y además, objetivamente, vienen aquí a estudiar para convertirse en excelentes profesionales del turismo, de los viajes y del sector de la hospitalidad. En la diapositiva 10 les hablo, en esta diapositiva les hablo de los beneficios y perjuicios de estudiar turismo. Todo el mundo piensa en los beneficios. Hay que trabajar, se va a trabajar en un sector de amplias perspectivas futuras, trabajamos con lugares bonitos, tenemos retos continuados para trabajar, pero también hay que pensar en las cosas que son perjuicios de dedicarse al turismo. En primer lugar, las vacaciones de todos son los momentos en que más nosotros trabajamos. Los demás descansan mientras nosotros tenemos que trabajar más. Y lo otro, que es una falacia que existe en mucha gente, bien sea para trabajar en el sector público, estatal, privado, cooperativo, de cualquier estilo, y es que cuando entran a estudiar aquí, pues ya tienen un automóvil casi que comprado, porque van a salir rápidamente con mucho dinero. Y eso es falso. Tengo que decírselo desde hoy. Es falso. Hay que trabajar muchísimo en la vida para llegar a tener mejores condiciones de vida material. No hay que pensar en que uno se va a comprar el carro la semana que viene, después de graduado, una semana después de graduado. Eso es absolutamente falso. Por lo tanto, en esta última diapositiva, además de agradecer que hayan llegado hasta el final, yo les deseo a todos los jóvenes mucho ánimo para luchar por la vida. Y que lo importante no es entrar en esta carrera, sino en cualquier carrera. Hay que pensar que la vida lo mueve a uno de un momento, de un lugar a otro. Y a veces son personas que se han graduado de una cosa y han trabajado y tienen éxito en otra. No necesariamente es que lo óptimo sería trabajo en lo mismo que estudié, pero la vida te lleva por caminos que a veces tú piensas que son otros caminos diferentes a los que pensaste. Y sin embargo, tienes éxito también. Por lo tanto, nos vemos y nos vemos en este mundo universitario, donde vienen a formarse, a disfrutar de su juventud, que es la etapa. Recuerden siempre que esta es la etapa más importante de la vida de un joven. Los años que estudian en la universidad son los más lindos de todos. Que tengan mucha suerte y los espero en la carrera de turismo para todos los que vengan, todos los que lo logren y todos los que quieran. Aquí estaremos, vinculados a ustedes por mucho, mucho tiempo. Salud y suerte para todos. Cuídense, que la pandemia acecha. Chao.